Música Vinimos de pasear acá al Museo de los Niños, que no conocíamos. Primero estuvimos en la exposición de arte. Tiene algo especial, Sasebra. Mirá. Mirá. Tiene una corredita porque se puede sacar a pasear. ¿Quién la quiere pasear? ¿Quién la quiere hacer en internet? A ellos les llamaba mucho la atención poder tocar las cosas, pasear con una cebra, los colores. Y a estos artistas, que son grandes igual, son gente adulta, les pidieron que hicieran diferentes obras relacionadas con los niños y los juegos. Pero cada uno trabajó con diferentes materiales. Por ejemplo, acá este artista ¿con qué trabajó? La misión del guía o el rol que tenemos nosotros dentro del museo es crear un espacio en el sitio donde el niño pueda jugar y que ellos también conozcan el lugar. O sea, jugar con nosotros también y nosotros dejar que ellos puedan como explayarse y imaginar diferentes juegos. Mirá Dolores, tienes que coincidir con alguno de estos dibujos. Busca ese dibujo. Ahora sentamos acá. A ver, dale vuelta. Eso, muy bien. Ahora que tocaste aquí. El domino cada uno expresó, el más chico pensaba que era un camino. Entonces cada uno lo interpreta desde su punto de vista, desde su edad. No hay más, bravo. Vamos a pintar ahora. A pintar, vamos. Y después pasamos acá a pintar, a tener un poco más de contacto con los materiales. Pegar, dibujar, ensuciarse, que es lo que a ellos les gusta. Vamos a pintar como si fuera un espejo. Vale, aquí en el que adentro de la exposición, algunos tenían pintura, otra escultura, vamos a trabajar con la tienda. Desarrollamos esta actividad porque en casa, digamos, lo que yo desarrollo es todo lo que tiene que ver con el modelado, la pintura. Digamos, ellos tienen contacto con, porque yo modelo en porcelana fría toda la decoración de tortas. Entonces ya están acostumbrados a todo lo que es el color, pintar. Entonces más que todo por eso elegimos esta actividad. La actividad de la pintura le va a gustar más a Joaquín, que tiene, digamos, creativamente, tiene mucha imaginación con sus dibujos. Y los demás, bueno, en Iñaki el tema de ensuciarse le encanta, pero en realidad disfrutamos todos de la actividad. La experiencia estuvo linda. Además que los hermanos no tenían tanta diferencia de edad. Y más encima estaban como intercalados. Entonces era varón, nena, varón, nena. Y como que había una complicidad igual entre ellas. Quizá al principio el más chiquito, Iñaki, era como el que estaba así como más sorprendido. Y no... Quizá no entendía tampoco mucho a qué venía al museo. Él venía a jugar directamente. Quizá los más grandes estaban un poquito más nerviosos, más atentos, pero de a poco se fueron soltando. Hola, y acá estoy acá, ¿por qué? Entonces ahora los voy a dejar porque, bueno, voy a seguir compartiendo con los chicos un rato más. Acá en el Museo de los Niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!